Todos sabemos que esta segunda ola tan famosa va a llegar a nuestra provincia y bueno, hay que prepararnos y tratar de protegernos lo mejor posible para que no tenga el impacto tan grave como tuvo la primera ola donde tuvimos más de 900 fallecidos. En realidad es esto de disminuir la circulación nocturna, que eso no tiene que ver con que el virus ande más de día que de noche y todas esas cosas se dicen, sino tratar de disminuir los encuentros sociales que hay sobre todo a la noche y las fiestas y todo lo que se genera que son realmente lugares donde hay un alto nivel de contagio y si uno ve lo que siempre decimos, que el mayor índice de contagios no solamente en Argentina, sino también en nuestra provincia es que en un grupo de edades que va desde los 20 hasta los 50 años entonces tratar de reducir eso, lo que es la clandestinidad y las fiestas y reuniones sociales que se realizan en los horarios nocturnos y después poner en vigencia lo que se hizo en este decreto es el artículo 2 que era el horario de circulación y después tiene un artículo que es el artículo 9 que nunca dejó de estar en vigencia que habla de los encuentros sociales, culturales, deportivos que no pueden tener más de 10 personas de concurrencia eso ya estaba vigente y lo que hicimos más que nada fue resaltarlo recuperarlo y volver a insistir en que no se pueden hacer ningún tipo de reuniones masivas porque cualquier reunión de ese tipo genera una dispersión muy alta del virus así que tiene esos dos cambios y lo que hicimos fue que el decreto que vencía el 12 directamente vencen estos dos juntos el día 20 se extiende ese más estos dos cambios que hicimos bien, entonces la pregunta sería en rigor ¿cómo crees que va a tomar todo esto la gente? la población ¿crees que digamos va a haber una aceptación y un acompañamiento digamos a este tipo de medidas? ¿o qué notas? mirá, yo... viste, tenemos una sociedad absolutamente dividida eso es muy lamentable yo miraba las tendencias de Twitter no sé si lo vieron primera tendencia era cierren todo segunda tendencia abran todo tercera tendencia déjennos libres cuarta tendencia basta de levantarnos una cosa así, una locura que estamos viviendo y en realidad uno lo que busca con estas medidas no es encerrar a nadie no restringir nada del económico son medidas sencillas y simples que lo que nos van a ayudar es sabemos lo que pasó en Semana Santa hubo un gran movimiento de personas hubo muchas actividades y donde el nivel de cuidado fue escaso muy escaso entonces ya sabemos que va a haber un aumento de casos con estas medidas lo único que estamos buscando es tratar de que no se siga sumando esa cantidad de casos que va a haber un aumento de casos de casos de casos de casos de casos de casos es ¡Suscríbete!